Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés y español en Motorola Edge 40. Para eso abrimos la aplicación Settings, es la con este icono, y luego más abajo abrimos la penúltima pestaña System, Systema. Y después de eso pulsamos la primera opción Languages and Input. Y luego pulsamos también la primera opción Languages, y luego pulsamos aquí más abajo Add Language, a añadir un idioma. Y aquí buscamos Español en la lista, está aquí, luego elegimos la región, y después de añadir el idioma a la lista, hay que mantenerlo pulsado y colocarlo aquí arriba como primero predeterminado, y como ves así acabamos de cambiar el idioma del sistema sin problemas. Y si quieres eliminar el inglés del dispositivo y de la lista de aquí, hay que pulsar los tres puntos aquí arriba a la derecha, luego de eliminar, marcamos English, pulsamos aquí, y confirmamos. Y ya está el inglés, ya está eliminado. Muchísimas gracias por ver el vídeo, tente el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.